Ya está publicado el nuevo balance COVID del día de hoy en el sitio del Ministerio de Salud, 435 casos nuevos, fue lo reportado en esta jornada según el balance diario, 435 casos después de una positividad de PCR diaria, que nuevamente está por debajo del 1%, 0,89% fue la positividad del día de hoy, es lo que ha informado el Ministerio de Salud después de que se realizaran más de 49.000 exámenes PCR a nivel nacional, de esta forma entonces el número de casos activos, personas que están en condiciones de contagiar a otros, llega a 3.235. 435 de estos casos anunciados el día de hoy, 252 son casos con síntomas y 138 asintomáticos, que nos han notificado, también se da a conocer en misal.cl, 45 de estos casos. En los casos activos, ya los decía, son 3.235, con el número de fallecidos anunciados e informados al día de hoy de 18 personas a causa de COVID-19. Hay 37.108 en total, según el registro que lleva el Minsal y que acaba de publicar a través de la página web. De los exámenes de las últimas 24 horas, son 45.043 realizados, exámenes PCR que dan, ya lo decíamos, además, en esta positividad que alcanza a 0,89% y en la región metropolitana al 1%. Ahí están algunos de los datos más importantes, hay una caída de 15% respecto a la semana anterior. El lunes pasado se habían registrado 512 casos y si vamos al 23 de agosto, dos semanas atrás, eran 591 casos. O sea, hay una caída bien importante, se mantiene esta tendencia, no se ha quebrado hasta ahora esta tendencia a la baja y esa es una muy buena noticia porque estamos viendo indicadores que, de manera sostenida, a pesar de la circulación, por ejemplo, de la variante Delta, siguen mostrando resultados súper favorables en ese sentido. Y esto repercute, por ejemplo, también en la hospitalización, como ya decíamos, son 575 pacientes hospitalizados a la fecha en unidades de cuidados intensivos. Eso es bien favorable también porque repercute luego en el número de fallecidos, evidentemente. En la medida que haya menos casos graves, las posibilidades de que hayan menos fallecidos también disminuye. De hecho, estos 575 pacientes en unidades de cuidados intensivos es el número más bajo desde el 10 de mayo del año pasado. Desde ahí que no teníamos una cifra tan baja, si sigue la tendencia, pronto se seguirán quebrando esos récords similares a los que había al inicio de la pandemia para darle una magnitud a lo que está ocurriendo hoy día. En ese sentido, súper favorable. Es muy, muy favorable, sobre todo, claro, cuando al inicio de la pandemia lamentablemente comenzaron a subir. Ahora se ve un estancamiento de varias cifras, otras que van a la baja definitivamente. Hay de las camas críticas habilitadas 2.847, una cifra que también ha bajado por la reconversión. Recordemos que se ha realizado en esta pandemia, pero de todas maneras la disponibilidad ha aumentado y hoy asciende a 515 camas críticas también en toda la red. El nivel de positividad por regiones, los datos son súper buenos en Magallanes y Aysén, 0% de positividad hoy, 0% acumulado en una semana en Tarapacá, 0% de positividad también en el día, al igual que en Coquimbo, también en el Maule y en los ríos. En términos absolutos, del número de casos positivos, apenas un caso en Magallanes, dos casos en los ríos, 7 casos solamente en Coquimbo, como los números más bajos, 0% en Aysén en las últimas 24 horas. Son algunos de los resultados del día de hoy que ratifican, como decíamos, esta percepción de que ha habido una tendencia a la baja bien importante y sostenida además en el tiempo. Sí, y con importantes noticias, el día de hoy se está analizando en el Instituto de Salud Pública la vacunación entre 3 y 17 años de la vacuna Sinovac, estudios que se están realizando sabemos en otras partes del mundo también. Vamos a ver qué es lo que pasa, está en desarrollo y los reportes presenciales han sido solamente ahora para los días lunes, los han dejado para los días lunes, por tanto, cerca de la una de la tarde. Ya podríamos tener también reportes en cuanto al plan paso a paso, si este y qué comunas o zonas del país van avanzando o retrocediendo de acuerdo a las cifras que les reiteramos. El día de hoy se van mejorando en torno a la positividad, por ejemplo, debajo del 1%, 1% aquí en la región metropolitana, donde habitualmente es más alta. Y los casos diarios también se mantienen a la baja, hoy sumaban 435 nuevos casos de coronarios.